Jura usted, ante Dios, ante el pueblo que lo vio nacer, San Francisco de Macorís, ante los representantes de este gobierno local, trabajar de manera incansable por el desarrollo, el progreso y el benestar de su pueblo, de manera honrada, seria, transparente. Jura usted, si así lo hiciera que Dios y el pueblo lo premien, en caso contrario se lo tomo en un cuello. Pero usted, juramentado como secretario general de este ayuntamiento. Una vez juramentado el ingeniero Wilton Alvarado como el primer secretario general de este ayuntamiento, vamos a escuchar sus palabras. Darle la gracia en nombre de mi familia, en nombre mío propio, al señor alcalde, por tomar en cuenta una posición tan importante y de muchos años vacía. De verdad, solo le digo a los compañeros, más que vamos a trabajar con la mayoría de los directores de Pantamontales, ya que esa es una de mis funciones. Nos conocemos todos y lo único que le digo al alcalde, que no lo voy a defraudar. El tema también para la posición y cuento conmigo, pero no, gracias señor. Muchas gracias. Agradezco mucho a eso.